Hola, ¿cómo están ustedes? Soy Steve Ames, autor de este libro, Solo Semillas Quebradas Crecen. Estoy lanzando, estaré lanzando este libro muy pronto. Sale en inglés esta semana en Amazon y muy pronto saldrá también en español en Amazon y en otros lugares. Este cuentito, estoy hablando de este libro, Solo Semillas Quebradas Crecen, o también decimos Solo Semillas Quebradas Crecen. Es de más de 300 páginas y es un libro que consiste de 59 cuentos infantiles, experiencias personales mías. En este caso voy a hablarles de un cuento que se llama La Calabaza Mágica. Voy a enseñarles, esta es la ilustración, supuestamente soy yo en el medio, y una bolsa de calabazas que estoy vendiendo de puerta a puerta. Ok, entonces, este cuento toma lugar en febrero de 1962. Mi hermana mayor, Joanna, estuvo en su último año en el bachillerato, y un día me dijo, Steve, este, noto que no me has visto jugar basquetbol, y este es mi último año en la escuela, y si no va al gimnasio, un día de estos para, a la escuela, como no, para verme jugar, pues yo me habré graduado muy pronto, y no podrás decir que, que me has visto jugar basquetbol. Entonces, yo le respondí, pues, ¿cómo voy a ir? Yo sé que cuesta 25 centavos, pero yo no, no tengo dinero, tú sabes que nuestro papá no nos regala dinero nunca, y me dijo, pues yo no tengo dinero tampoco, pero es una idea, necesitas pensarlo, y trata, trata de decidir cómo puedes encontrar 25 centavos para pagar la entrada. Y eso fue como un lunes o martes, y esa misma semana, el viernes, jugaban, el equipo de Joanna jugaba en casa, y decidí, todos los días me acuerdo tratando de decidir, cómo, cómo voy a levantar los fondos para, pues estamos hablando de una, una sola moneda de 25 centavos, pero decidí, como nunca había, le había robado a mi papá, había decidido que iba a sacar una moneda de 25 centavos de su bolsillo, porque siempre me acuerdo que, él se tocaba, y así, y me acuerdo que, salió, el sonido de, de monedas tocándose. Entonces, él, siempre los últimos meses de su vida, él puso su cama en la sala, y me acuerdo escuchando a mi mamá decirle a, a una vecina por teléfono, sí, sí, en estos días decía, que mi papá era tan enfermo que se acostaba después de las seis, a las seis y media, a veces a las siete, y pensé, pues, iba a esperar hasta las seis y media, y luego había decidido que iba a revisarlo, a ver si se había acostado. Me acuerdo viendo el reloj, y eran veinte para las siete, y el juego de mi hermana iba a empezar a las siete y cinco. Entonces, bajé la escalera, y vi hacia, miré hacia la cama, y me, y, y, me di cuenta que se había acostado. Entonces, eso estuve, pensé, pues, tengo, tengo suerte. Entonces, seguí bajando la escalera, y me di cuenta que se había acostado con la ropa puesta. Casi siempre se quitaba la ropa y la, la puse en una mesita ahí al lado de su cama. Entonces, eso fue plan A. Entonces, muy rápidamente tuve que decidir en plan B. Lo que pasa es que, eh, tuvimos tantos vegetales en el sótano, que nos llevaba por el invierno, eh, calabazas, y papas, cebollas, remolachas, y muchos, muchos vegetales. Y decidí que, que, que trataría, que iba a tratar de, de venderle al público unas calabazas a la última hora. Fui a la cocina, saqué una bolsa, y me fui afuera, porque la, la única entrada de la, de la, del sótano fue de, de afuera, y salí, abrí la puerta del sótano, bajé hasta el sótano, entré en ese cuarto donde tuvimos almacenados tantos vegetales, y puse cinco calabazas en mi bolsa. Y había decidido que iba a vender las más pequeñas por diez centavos, y las de tamaño mediano, eh, por quince centavos. Y me fui, eh, vivimos como a tres cuadras de la escuela. Me acuerdo subiendo la lomita, tocando las puertas, y solo cuando llegué, en, eh, cuando llegué, como a una cuadra de la escuela, solo una persona, eh, me había comprado una sola calabaza por diez centavos. Se me hace que tuve dos o tres de diez centavos, y unos dos, como tres de diez centavos, y dos de quince centavos. Entonces, volteé a la izquierda, y subí otra lomita, y toqué a la, a la, a la primera casa que vi, y una hermana abrió, y dos hermanas eran viudas que vivían ahí, abrió la puerta, y dijo, eh, buenas noches, ¿cómo puedo servirle? Y dijo, ¿qué tiene usted en la bolsa? Y yo, pues yo tengo calabazas, estoy vendiendo calabazas. Dijo, entre aquí, por favor, y la hermana, en la cocina, muy al fondo, dijo, gritó, dijo, el, dijo, ese niño, que tiene calabazas. Y ella corría hacia la entrada donde estuve, y dijo, pues, por favor, mostrarnos las calabazas en la bolsa. Y había cuatro, porque vendía, empecé con cinco, y yo había vendido solo una por diez centavos. Me faltaba todavía quince centavos por la entrada. Entonces, dijo, sí, a nosotros nos gusta bastante calabaza, bastante nos gusta. ¿Cuánto pide usted por lo demás en, en, en el fondo de esa bolsa? Y yo le dije, ¿cómo suena cincuenta centavos? Y dijo, cincuenta centavos por las, por las cuatro calabazas, me suena muy bien. Y ella me sacó una moneda de cincuenta centavos, y le dije, muchas gracias. Y ella, no, muchas gracias a usted. Y me fui, lo más rápido que pude, corriendo hacia la entrada de la escuela. Pagué los veinticuatro centavos en la entrada, y me apuré rapidito a la entrada del gimnasio. Y el árbitro estaba empezando el juego. Estuve en el medio del gimnasio, y estaba empezando el juego por, con el básquetbol en la mano, así, tirándolo hacia arriba, indicando que era el comienzo del juego. Entonces, tuve mucha suerte, vendí las calabazas, tuve sesenta centavos. Me acuerdo que vi a mi hermana inmediatamente, estaba jugando, y cuando terminó la primera mitad del juego, me fui a un local donde vendía crispetas, o palomitas, y coca, y pepsi. Y me acuerdo que compré un vaso de coca-cola por cinco centavos, y una bolsa de crispetas, o calabazas, perdón. ¿Cuál es la palabra para decir crispetas? Palomitas. Compré una bolsa de palomitas por cinco centavos. Entonces, la entrada me costó veinticinco centavos, y gasté, acabé de gastar diez centavos más por la coca y por las palomitas. Entonces, me quedé con veinticinco centavos. Me acuerdo que me fui para la casa cuando terminó. El juego de Joana, y luego empezó el juego de los hombres. En primer lugar, las mujeres jugaban, y luego hubo un receso de unos minutos, y luego empezaron los muchachos. El juego de los muchachos. Y el encargado de mantenimiento se puso a hablarme, y dijo, oye, Steve, es que nunca te veo en estos eventos. ¿Cómo es que te encuentras? Mi papá no me permite, pero en este caso decidí que iba a llegar para ver a Joana jugar. Y le dije, pero no tengo dinero, nunca tengo dinero. Y dijo, no tienes que preocuparte, porque si quieres ayudarme con esta escoba, es que él empujaba una escoba más de un metro de largo, y tal vez un tercio de un metro de ancho, y lo empujaba así, barriendo el piso. Antes del comienzo de los juegos, y en el medio de los juegos, y después del fin de los juegos. Y dijo, si usted quiere ayudarme con estas escobas, que no tendrás que pagar por la entrada. Yo le digo a la gente aquí en la entrada, desde aquí adelante, por lo demás de los juegos de la temporada. Yo le dije, me suena muy bien, muchas gracias. Entonces, así es como terminó la noche. Y tuve un pase, se puede decir, gratis, para poder ir a los demás de los juegos de mi hermana, o los demás de la temporada de ese año. Pero hay muchos más detalles de este cuentito de Steve, soy Steve, y el título de este cuento es Steve y la calabaza mágica. Entonces, a favor de comprar el libro, o el audiolibro, la pasta blanda, la pasta dura, y usted tiene que leer lo demás de estos cuentos, hay 59 cuentos en total, y todo el mundo me dice que son muy interesantes, tal vez más interesantes, que puedo expresarme hablando en este momento. Muchas gracias, y hasta la próxima. Chao.